Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de una formación importante que Indeportes Antioquia desarrolló en el municipio de Sonsón para todas las localidades de la región para. El municipio de Sonsón fue ser el primer taller de formación deportiva desarrollado por Indeportes Antioquia con la participación de monitores, entrenadores y docentes de los municipios de Argelia, Abejorral, Nariño y Sonsón. Inicialmente y de manera simple es hacer talleres teórico prácticos sobre la fase 1 y la fase 2 de desarrollo motriz en edades tempranas, es algo que es supremamente importante a la hora de nosotros abordar el aprendizaje de los niños y las niñas que hacen parte de nuestros equipos deportivos. Actualmente estamos impactando a los 125 municipios del departamento, el alcance va a nivel de todo el territorio, estamos tratando de llevar esta visión nueva, una visión holística que es de la gerencia de Luis Fernando Begué, en cabeza de nuestro gobernador de Antioquia, Andrés Julián, pretende que realmente se potencie esas habilidades motrices básicas en edades tempranas en los niños y más porque también pretendemos a futuro dentro del cuatreño ganar esos Juegos Nacionales que son tan importantes para nuestro territorio. Yo creo que es la hora, es la administración y es el momento de que Antioquia y con mucho cariño desde Oriente se trabaje esta fundamentación. Para Sonsón acoger este tipo de eventos fortalece la visión del deporte formativo de cara a consolidar deportistas competentes e integrales en sus procesos. Contarle pues como usted lo dice, para nuestro municipio realmente es un honor y una muestra más de que queremos trabajar por el territorio, de que queremos trabajar por Sonsón, por la zona para Monariño, Argelia de Jorral Y qué mejor noticia entonces que ser hoy sede del taller de deporte formativo de Indeportes Antioquia, el cual permitirá no sólo mejorar la capacidad intelectual de nuestros monitores del municipio de Sonsón, sino también de la región. Y que además de esto pues conllevará a arrojar grandes resultados para el deporte. Realmente es muy satisfactorio para nosotros poder empezar a visionar por intermedio en deporte grandes cosas para el deporte sonsoneño, hacerlo crecer desde su parte formativa y más cuando sabemos que iniciamos una nueva estrategia que son la estrategia de centros de iniciación deportiva que va muy de la mano. Y empezar a, digámoslo así, no sólo a diagnosticar sino a llevar una línea estratégica que nos permitirá a futuro brindar grandes resultados por fuera de nuestros niños, niñas y jóvenes del deporte sonsoneño.